Hola amigos de Latinos en Michigan TV, les habla Liliana Ospina, los saludo desde Nova y donde hay un spa, el cual está dirigido por una emprendedora ecuatoriana. Ella me vio a través de los medios sociales, me contactó, me dijo venga Liliana, conozca mi spa y me hicieron un facial. Yo soy de las que siempre, una vez al año con mis amigas tengo un spa day y el último spa day que tuve fue en un sitio que se llama Serendipity en Linden, pero no tenía ni idea que había un spa en Nova y lo mejor es que hay un spa en Nova dirigido por una hispana que conoce las necesidades hispanas, que es súper sensible, súper nice como dicen ustedes y estoy muy emocionada por eso porque hay una señora que nos va a ofrecer spa, nos va a ofrecer masaje, nos va a ofrecer manicure, pedicure y esta Nova y podemos darnos esos gustos. Marisa muchas gracias por haberme invitado, por haber pensado en Latinos en Michigan y cuéntele un poquito más a la comunidad sobre su spa y sobre pues sobre usted, usted es inmigrante, tiene una historia tan fascinante. Para mí realmente es un honor el poder haber venido desde mi país, donde yo tenía peluquerías y soy muy conocida por muchas personas allá y tuve varias peluquerías. Poder venir acá y poder abrir una extensión en los Estados Unidos, aquí en este sector, para servir a mi comunidad, para poder darles no solamente cabello, sino todo. Poder darles el servicio de faciales, de peelings, de tratamientos corporales, masajes, uñas, que vengan con sus amigas. Ahorita justo tenemos unas dos amigas que están haciéndose un pedicure con Rachel. Rachel es la chica que está trabajando conmigo. Entre las dos hacemos faciales y uñas. Pero para mí es un honor realmente el poder abrir algo aquí. Yo sé que esto es el comienzo de algo que, si Dios lo permite, vamos a tener algo bastante bonito, grande para la comunidad latina aquí en Novae. Entonces, viendo tu programa, se me ocurrió la idea de poder hacer algo para avisar al resto de la comunidad latina que soy un estilista integral, hago todo, estética, manicure, como dijiste, uñas, cabello y especializada en latinos. Entonces, yo he visto esa necesidad, que hay un lugar bonito, elegante, donde tú llegues y no solamente te traten como un cliente, sino parte de la familia. Y eso es lo que Renovación trata de implementar en la gente. Que seamos latinos ayudándonos unos a otros, siendo una familia, no importa dónde estamos, somos familia. Entonces, estoy aquí con ese afán de dar mis servicios a la comunidad latina y que entiendan que hay un lugar donde te entendemos, te entendemos tu idioma. Podemos entender, hay clientas que llegan aquí que se quieren hacer algo específico en el cabello. Y su temor más grande es que no saben cómo explicarlo correctamente a la estilista. Entonces, llegan aquí a hacerse muchas correcciones de color. Y entonces, me explican y trato lo mejor que puedo, pero nos podemos comprender. Ahí está la diferencia. A mí me pasaba antes que yo me trataba de, varias veces trataba de ir al estilista y era la americana. O me quemaban el pelo, o porque mi pelo es bien negro, el color que quería nunca salía. O salía un rubio que parecía una cosa inmunda, mostaza, nada natural. O un en rojo que parecía el payaso de, peor que el payaso de McDonald's. Horrible. Y es porque ellos no conocen la diferencia de nuestro cabello hispano, nuestro cabello latino. Correcto. O sea, lastimosamente el cabello latino tiene una base roja muy fuerte, igual que nuestra piel. Entonces, hacer un facial en una persona latina y hacer un tratamiento en el cabello de una persona latina no es igual. Tenemos pigmentos diferentes en la piel y tenemos pigmentos diferentes en el cabello. Y no podemos hacer necesariamente lo que otra cultura quiere hacer, aunque, sin embargo, las edades juveniles quieren hacerlo. Pero cuando tú tienes un especialista que se para atrás de tu hija joven, que está queriendo hacer alguna locura, y le explicas, mi amor, yo puedo hacer esto, pero si tú haces esto, vas a destruir tu cabello. Y gente paga por tener extensiones de cabello latino. O sea, gente paga para tener ese cabello largo que nosotras tenemos. Entonces, tratar de dirigirles en una manera que no se arruinen el cabello es mi pasión. Y eso es bueno saberlo porque hay muchas señoras que viven acá, por ejemplo, en Novai. Y en Novai es una zona predominantemente blanca y acá hay mucho inmigrante mexicano, mucho inmigrante latino. Y muchas con nuestro pelo latino, nuestro pelo grueso, lindo que tenemos, nos vamos a esos sitios de estilistas donde la gente no sabe cómo tratar el cabello de nosotros y lo dañan. Otra cosa que me parece muy chévere que Marisa está dando son los facials. Los facials son fenomenales y ella me dio un facial y la experiencia fue muy, muy bonita, muy relajante. Entonces, cuéntele, Marisa, a la comunidad para que vengan y se hagan facials, especialmente ahorita, que es el mes de la madre. Si alguien tiene la idea, hoy quiero consentir a mi mamá, no sé qué hacer, quiero que un día se sienta especial. Pueden venir acá donde Marisa. Bueno, sí, me gusta mucho lo que es el spa, lo que es masajes faciales, lo que son tratamientos corporales. Trabajo con una compañía que se llama Malice, que son unas envolturas para desintoxicar y reducir medidas. Entonces, tenemos todos esos tratamientos aquí. Y en realidad, ahorita para el Día de las Madres, lo que queremos ofrecer es un pequeño paquete en el cual te hacemos el facial y el masaje a la misma vez. Entonces, eso queremos ofrecer muy posiblemente durante todo el mes de mayo y durante todo el mes de junio, ya que también viene el Día del Padre. Y hay muchos hombres que trabajan en computadoras, en escritorios, y estar en ciertas posturas sí te termina lastimando. También ahorita que muchos trabajan en sus casas. Y eso nos está afectando la postura, la manera que estamos encurvados. Y bueno, entonces queremos darles un lugar como tú viste, donde entras y te sientes que estás en otro lugar. Háblenme un poquito de lo que me contaba, que va a haber como una reinauguración de este sitio para que la gente venga. Usted tiene su sala, sus dos estudios, pero esto es un estudio más grande donde se reúnen esteticistas y personas que trabajan en la imagen como usted. Y aquí en Nova, cuéntenle a la comunidad para que vengan y la visiten. Bueno, están cordialmente invitados porque vamos a estar realizando el 18 de mayo, que es un martes. Si no estoy equivocada y voy a estar publicando el horario mejor, más a futuro, pero estoy casi segura que es a las 4 de la tarde. Que vamos a estar teniendo al alcalde viniendo a hacer la inauguración del edificio, junto con los dueños del edificio, que son los dueños del suites. Entonces, aquí son todos mis compañeros del trabajo anterior, que están cada uno en sus suites. Cada uno tiene su nombre. Y lo bonito es que todos trabajamos en equipo, a pesar de que tenemos nuestros propios salones. Y vamos a estar inaugurando. Entonces, mi meta es poder tener bocadillos de diferentes países aquí para brindar a la gente. Están cordialmente invitados para que se peguen un saltito, conozcan el lugar, me conozcan a mí, sepan quién soy. Y que puedan ver las cosas que tenemos para ofrecerles los tratamientos. Voy a tener algunos premios ese día para dar a la gente. Vamos a hacer un pequeño raffle. ¿Cómo se dice raffle? Rifa. Una rifa. Vamos a tener una rifa para... Mientras que van llegando, voy a darles números. Y al final de la noche vamos a hacer una rifa y regalar un premio, que va a ser un día total en el spa. Va a ser el cabello, las uñas, un facial, un masaje, todo. Para que puedan llegar a conocerlo, puedan ver las cosas que tenemos para ofrecerles a cada uno. Para hacer citas, Marisa, ¿cómo la contactan? Para que la gente venga, porque como decía antes, es muy difícil para nosotras las latinas encontrar un spa donde haya nuestra gente. Siempre son personas de otras nacionalidades las que nos van a hacer los tratamientos, pero es muy chévere uno poder tener una persona con la que se pueda comunicar en el mismo idioma, que sea latina. Eso es algo que hace más atractivo su spa. Bueno, pueden buscarme en Google, en Facebook. Estamos abriendo ya las páginas. Ya está Instagram. Estamos bajo Estudio Renovación con Z. No es con C. Renovación y nuestro teléfono es el 1-248-985-4354. Ok. Pues ya saben, amigos, estudio Renovación con Marisa, ecuatoriana, emprendedora latina aquí en Noway. A mí me encanta hacerme los facials, hacerme el manicure, pedicure. Y es una experiencia que yo comparto con mis amigas y pienso que muchas mamás latinas la van a disfrutar también porque hay muchos hijos que no saben qué regalarle a la mamá. Pues consiéntanla el día de la madre. Ya saben, pueden venir aquí al spa de Marisa y consentir a su mamá. Gracias. Chao. Chao.